Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy es martes 8 de octubre de 24. Estamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Bien, si lo voy a decir y te voy a decir en el Facebook, en una tarde que se va oscureciendo, apenas son las 4 y media de la tarde y ya comienzan a ver si hay unas luces encendidas. Entonces, porque como está nublado, está cargado de mucha agua, no se ve Cristo Rey, no se ve la cordillera occidental en medio de la lluvia de hoy. En este momento está brisando esta tarde, pero apenas son las 4 y media, 4 y 31 minutos y ya hay algunas luces encendidas. Eso significa que el anochecer va a estar acelerado. Por lo que está nublado, prácticamente ya entramos al invierno y nosotros continuamos contándole a ustedes paso a paso cómo se desarrollan estas actividades acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali. En un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, con el cable de Siloé operando de forma normal. Energía normal, acuduto normal, acantanero normal. Continuamos desde este hermoso espacio sideral denominado la Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. En una tarde fresca, una tarde fría acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Repetimos, hoy martes 8 de octubre de 2024, por un bello atardecer, el cable está operando de forma normal, energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal. Una tarde fresca, muy nublada, y ya se comienzan a ver varias luces, pero todavía está temprano. Hoy, hoy 8 de octubre de 2024. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, repetimos, en el cable aéreo de Siloé operando de forma normal. Energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal. En este bello atardecer, fresco, con amenaza de lluvia para las próximas horas. Siloé, si te ven yo, si no ven y si te ven en el cable. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, con esta temperatura fresca. Bueno, seguiremos en tomar más videos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, martes 8 de octubre de 2024.